¡Vamos! 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 Esta la banda de músicos para ganta popular acompaña al conjunto de la micro-art y hablado de Roteo hoy ofrece su homenaje a la santísima Virgen de la Catenaria Patrona de las Fuerzas Fuerzas Generación a nuestra Santa Madreona en la Regenación Regional se encuentra en un objetivo de la Regenación vuestra relación que llegamos a un gran cambio de la Regenación por parte de los integrantes de la Federación Regional ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!